Hola, soy Katherine Villota y estamos en el final del primer día de Colombia Mod 2016 en una alianza con Fashion Radicals y el canal Voxmove y nuestra impresión del desfile de Pepa Pombo fue un desfile de cierre muy especial especialmente y valga la redundancia porque fue una colección muy compacta con una paleta de color exquisita, muy dinámica, versátil, muy tropical y caribeña porque estaba inspirada en Río y eso nos da un aire de dinamismo y de diversión también vemos una nueva interpretación de este tejido, no solamente en términos de tejido de máquina sino un tejido a mano con las cintas tradicionales de Pepa Pombo que nos dan otras siluetas, otros amarres, se vuelven de manera muy orgánica sobre el cuerpo muy sensuales con muchísimo movimiento y pienso que fue una colección muy buena, muy especial y bueno, cierra Colombia Moda primer día con algo bien contundente de moda colombiana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!